contra inundaciones del río Zaya, a su paso por el aeropuerto de Foronda, que se hace eco de las preocupaciones de representantes de varias juntas administrativas de la zona afectada y que ha suscitado el interés de todos los grupos junteros de la Cámara, dado que prácticamente todos los grupos hemos manifestado nuestra posición política al respecto vía enmienda. Así, en la exposición de motivos de su iniciativa ponen de manifiesto que no se ha dado ninguna información a los pueblos afectados, que no está clara cuál es la verdadera dimensión ni el objetivo del proyecto, que se debe actuar con prudencia a la hora de apostar por nuevas infraestructuras industriales y piden, entre otras cuestiones, la suspensión de este proyecto y que se garantice la participación directa y el consenso de las juntas administrativas, si bien sí que plantean llevar a cabo la ampliación del puente de Sarrona. Pues bien, ciertamente el pasado mes de julio se publicó en el Boletín Oficial del Territorio Histórico el proyecto que ha elaborado URA para acometer las obras en el entorno del río Zaya y que evitará inundaciones tanto en el aeropuerto de Foronda como en Vitoria y en las zonas aledañas. Insisto, es un proyecto del Gobierno vasco que impedirá que la terminal Alavesa pueda sufrir daños por la crecida del río que interrumpan su operatividad, porque se ha acreditado que algunas instalaciones técnicas del aeropuerto se inundan. Se inunda el acceso a pistas, el acceso a la torre de control y parte de la zona técnica. Por tanto, el principal objetivo de este proyecto, impulsado, como digo, por el Gobierno vasco, es la construcción de la mota para la defensa hidráulica y el objetivo final es proteger el aeropuerto y la zona de posibles y probables inundaciones. Es una responsabilidad pública ineludible, como decía aquí el señor diputado general. Ahora bien, sabremos también cuáles son las objeciones que se han hecho públicas tanto en los medios de comunicación como en las juntas generales y los posibles problemas a solventar, que serían tres, la inundabilidad, el uso del terreno agrícola y mitigar el impacto de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo este proyecto. Y por ello, en lugar de la suspensión total del proyecto, se aportan soluciones y en el sentido de la enmienda de sustitución presentada conjuntamente con el Grupo Juntero Nacionalistas Vascos. Con respecto a la inundabilidad, porque la zona se inunda con proyecto o sin proyecto, solicitamos a URA, como entidad competente, que realice un estudio específico sobre el riesgo de inundabilidad de Greña, para caso de que existiera se elimine ese riesgo. Estamos hablando de una obra de defensa hidráulica y, lógicamente, URA debe velar y vela por mitigar riesgos y cumple con los criterios medioambientales. Pero, aun así, ante las dudas de los vecinos, sugerimos que se realice ese estudio. Y, por otro lado, toda vez que aparece en un punto de sumoción y que entre las obras previstas de la actual zona indudable destaca la sustitución del pequeño puente actual de la carretera que une esta rona a Martiodá, por otro de mayor amplitud, instamos al Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad de esta diputación a llevar a cabo las obras de mejora del trazado y plataforma para solventar el estrechamiento. Obra, por cierto, que ya estaba prevista en el PICA. Como todos ustedes saben, esa zona es una zona en la que el paso del tiempo y otros condicionantes están haciendo mella. Antiguos drenajes también de ese puente se han visto afectados. Ustedes recordarán el socavón de esta rona. En definitiva, también se plantea un proyecto que mejora la seguridad vial. Se mejoran los accesos viales, se realiza la plataforma del puente con arcenes, se amplía el puente y se mejoran los drenajes del mismo. Y se elimina también el estrechamiento y el riesgo para vehículos ligeros y agrícolas de las juntas administrativas que han comparecido en juntas generales. Les decía que el Gobierno foral conoce cuáles son las dudas, cuáles son las materias a mejorar y también, dentro de sus competencias, aporta soluciones. También con respecto al uso del terreno agrícola, que se plantea el mantenimiento de usos agrícolas destinados al sector primario en los espacios públicos libres, entre la mota y el río, y la puesta a disposición del sector en tanto en cuanto no se ejecuten las determinaciones urbanísticas vigentes, así como la reutilización de la cubierta vegetal para mejorar la calidad de los suelos agrícolas del entorno. Y, finalmente, como decía, también se trata de mitigar el impacto de las infraestructuras, por lo que solicitamos o instamos a URA adoptar soluciones técnicas para evitar la obtención y utilización del material de suelos agrícolas cultivados para el relleno de las obras de defensa hidráulica. Y todo ello tiene un fin, mejorar, prevenir, proteger y potenciar Foronda. Y, como no me da tiempo, en el turno de réplica hablaré sobre las enmiendas presentadas. Muchas gracias, señora Jiménez, por el Grupo Juntelo.